Este es Mateo. Hemos creado un libro especial para Mateo, solo para él. Cuenta la historia de un niño que un día se despierta y descubre que su nombre ha desaparecido. El niño decide partir en una mágica aventura, dispuesto a encontrarlo. Un día conoce a un mago algo torpe que le regala la primera letra de su nombre. Después conoce a un águila que le regala un magnífico vuelo sobre sus alas. Un troll sorprendentemente simpático, un elefante muy olvidadizo y un hambriento oso hormiguero. Cada personaje entrega a Mateo la primera letra de su nombre y ¡voilá! el niño encuentra su nombre. Y no solo Mateo, podemos crear libros para todos, niños o niñas, con diferentes personajes que regalen distintas letras hasta componer cualquier nombre. Nuestro objetivo es demostrar que con algo de valor, curiosidad y bondad, todo es posible. Incluso encontrar un nombre perdido.